Y ahora les dejamos con el reportaje que ha realizado nuestra compañera Elisa Gil con los profesores del Colegio San José Obrero de Orihuela. ¿Quién ha dicho que la historia no puede ser divertida? Pues puede serlo y mucho y además sentirla y retroceder en el tiempo para vivirla. En el Colegio Diocesano San José Obrero de Orihuela es posible. Desarrollan unos proyectos interdisciplinares que van más allá del papel y lápiz, sirviéndose del entorno que nos rodea como recursos educativos para aprender y para abrir paso a sus alumnos a un mundo en igualdad de oportunidades. Además de la integración del 30% de menores del centro que proceden de entornos de riesgo de exclusión social. Recientemente han tenido un gesto generoso y de concienciación que vincula patrimonio con medio ambiente. Limpiaron el entorno del castillo de la ciudad dentro de uno de los proyectos del centro, el de Orihuela. Pero para conseguir ciertos objetivos la labor del docente es primordial. Quienes nos acompañan hoy tienen una gran vocación y San José Obrero les ha enganchado. Hasta el punto que uno de ellos, Pablo Atanasio Díaz García, licenciado en Historia y apasionado de la arqueología, aparcó su idea de seguir su carrera profesional en la Universidad de México. Yo no tenía muchas expectativas de estar allí, de hecho mi idea era un par de años y luego ya me marcharía. Pero me enganchó, me enganchó porque la tipología de alumnado me gustaba mucho, me veía muy reflejado en ello porque mi madre había trabajado mucho desde la calle y con gente con muchos problemas y ayudaban a esas personas. Entonces yo me veía también que esa faceta social la veía muy completa, me la estaba llenando mucho. Y ya la faceta educativa hasta un punto inimaginable, claro. Entonces me fui atrapando y además no veía que se fuera acabando el asunto, sino que cada año iba otro año más, otro año más, otro año más, hasta que llevo diez ahí, desarrollando mi tarea educativa como mejor puedo y a un nivel profesional que intento cada año que sea lo mejor posible para ellos. Y en el caso de José Miguel Pardo Ruiz, bueno, él, profesor y orientador, lo lleva en el corazón desde la infancia. Vinculado a este centro desde los seis años. Se hizo allí paulitos, luego empecé en primaria, luego cuando terminé ya me fui a hacer bachillerato y esas cosas y pedagogía. Y bueno, empecé siendo monitor en un campamento, después continué como educador en la fundación y bueno, pues empecé a trabajar como profesor. Y a partir de ahí pues he pasado por todas las fases, profesor, jefe de estudio, tutor, bueno, la vinculación y te digo que es desde siempre. Yo he sido alumno, he sido compañero de mis profesores, he sido jefe de estudio de mis profesores, y ha sido una relación intensa, interesante y muy satisfactoria. Es emocional total, sí, sí, porque no me puedo desvincular, no es una cosa que no, o sea, no hay separación posible entre lo que es el trabajo y lo que es tu vida cotidiana, ¿no? La implicación es máxima y muy emocional. Yo hay veces que hago tutorías por la calle y que tengo que atenderle porque sabemos que no tienen medios para subir o no aparecen por el centro y entonces pues hay veces que lo hago. O cuando voy paseando por las calles de Orihuela, suelo pasear mucho por los barrios de Orihuela y hablo con las familias y con los mismos niños en sus propios barrios. Y les explico un poco la situación para que mejoren y para que cambien y para que todo vaya por una buena senda y consigan el objetivo que tenemos siempre planteado, que es que tengan habilidades, que sean competentes y que consigan el grado escolar. Ambos han impartido diferentes materias utilizando cualquier elemento al alcance para enseñar. Bueno, aparte de lo que se llaman jornadas, jornadas de lengua, civil y literatura que hacemos o jornadas de la ciencia, tenemos una cosa que se llama proyectos interdisciplinares, que es un poco lo que te he contado antes de los campamentos, ahora lo hacemos de otra manera. Ejemplos de esos proyectos interdisciplinares son, por ejemplo, el estudio de la sierra, como tenemos la sierra junto al colegio, entonces la utilizamos como un entorno educativo, como herramienta, podemos estudiar la flora, la fauna, la composición de las rocas, es decir, ahí está, ¿no? Es un recurso educativo. Y, bueno, otro recurso educativo, otro proyecto interdisciplinar sería el que estamos haciendo sobre el patrimonio, que tiene varias... Ese se difurca un poco, lo que nos reúne hoy un poco sería la escuela musulmana. También tenemos el huerto escolar. El centro lleva muchos años con el estudio del patrimonio, pero había que darle un empujón máxime cuando San José Obrero es escuela asociada a la red UNESCO. Pablo ha dado un empujón importante a esto que estamos haciendo, pero, bueno, también hay que decir que lo estamos haciendo hace muchos años. Muchos años. Muchos años, desde el año 85, 86, que empezó a funcionar el centro con proyectos, se llama Proyecto PAE, Proyecto de Actuación Educativa y cosas de esas. Bueno, pues ese Proyecto PAE incluía el estudio del patrimonio, nosotros íbamos a las iglesias, claro, teníamos un poco de enchufe, también es verdad, ¿vale? Antes de que estuviera el Palacio Episcopal funcionando como museo, nosotros ya visitamos el cuadro de Velázquez. Realmente el colegio nunca ha dejado de trabajar el patrimonio. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía una idea bastante clara, porque también un comenius que tuvimos que realizar hace unos años con un colegio de Portugal, también se planteó la oportunidad y ahí ya empezaban a surgir esas ideas, y con el tiempo y los años, pues yo fui uniendo cabos y conseguí vincular un poco el proyecto entre medioambiente y patrimonio. Y por ahí es por donde vamos a día de hoy. Entonces llega el Proyecto Urjula, la Orihuela musulmana, y fue acertado para concienciar sobre la conservación del patrimonio. Tras un trabajo previo con guías y cuadernos didácticos sobre los temas de estudio, se decidió visitar el castillo. 25 alumnos de segundo de la ESO, emocionados por conocer sus vestigios, atónitos se quedaron cuando vieron la cantidad de residuos que rodeaban estas huellas históricas. Ya que estábamos conociendo todos los vics de Orihuela y estábamos conociendo la Orihuela musulmana y la época medieval de Orihuela, concretamente el segundo de la ESO que se da en el proyecto curricular y demás, pues a mí se me ocurrió hacer una acción de subir al Castillo de los Moros, ahí al monte, y ir recogiendo todo lo que encontráramos que no era del...